Jime. Marce, vamos a hablar de elegante. Resulta que se viralizó una lista con las exigencias, los requisitos que supuestamente él ponía para un show en Venado Tuerto. Bueno, se viralizó, se difundió esta lista con exigencias que, por ejemplo, tienen que ver con una PlayStation, un juego de FIFA, alcohol, un montón de cosas que ahí ustedes la pueden ver en pantalla. Y después él sale a desmentir esto, diciendo que la lista con las exigencias es mentira. Y pone esto, elegante. Gente eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que el chanta del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca para este lado, no le crean y reclamen lo suyo. Una que yo no escabio, puso elegante, y otra que no juego a la Play cuando estoy trabajando, corta. Pedazo de garca. Y ahí le dice, ya te vas a poner el moño. Completito lo leí. Y puso todo este video de que era lo que consumía él, digamos. Sí, ahí está mate, facturas. Ahí compartió un video de su camarín. Su plato de fideos. Sí, todo, nada que ver con esta lista que supuestamente difundió esta persona de Venado Tuerto, que él ya contó quién era, ¿no? Parte de la producción, que no llevó adelante el show. Bueno, elegante, recontra, caliente. Bien.